Bastante preocupación está generando la salud del presidente de México Andrés Manuel López Obrador después de que anunciara que tiene COVID nuevamente. Ni modo, amigos y amigas, salí positivo a COVID-19, no es grave, mi corazón está al 100. Y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos, festejo los 16 años de Jesús Ernesto, me guardaré unos días. Adán Augusto López Hernández encabezará las mañaneras, nos vemos pronto, dijo el presidente. De inmediato empezaron las especulaciones, pues un diario de Yucatán y otros medios de comunicación dijeron que López Obrador se encontraba de gira, asegurando que el mandatario mexicano se sintió mal y que incluso podría haberse desvanecido y por ese motivo se suspendió todo y fue trasladado a la Ciudad de México. El vocero de presidencia Jesús Ramírez Cuevas aseguró que el presidente se encontraba en buenas condiciones y que continuaría con su gira de trabajo por el sur del país y afirmó que son falsos los rumores y que no es cierto que el titular del Ejecutivo se haya sentido mal o se haya desvanecido como se difundió a través de diversos medios locales de Yucatán. El periodista Pascal Beltrán del Río, de Excelsior, dijo que ya van muchas horas sin que se informe más de la salud del presidente de México y que ha habido un absoluto silencio por parte del gobierno comenzando por la vocería de presidencia, quien está alimentando la especulación y también comentó que el secretario de Gobernación, quien encabezará las mañaneras, no ha tuiteado sobre la salud del presidente ni siquiera para desearle pronta recuperación. Ante toda la incertidumbre, la organización Sociedad Civil México exigió que el gobierno federal aporte información precisa sobre el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador.